Salude a uno, a dos y dígale, estamos en campaña. Gloria a Dios, salude a unos dos. Gloria a Dios, y dígale, estamos en campaña. ¿Cuántos nos visitan por primera vez el día de hoy? Levanten la mano, hermano, rapidito, por favor. A ver, damos un aplauso fuerte al Señor por hoy. Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos manos nos visitan por primera vez? Por primera vez, uno. Debemos de haber más bueno. Aquí hay dos más. Bueno, hay mucho más. Vamos a darle otro aplauso. Gracias. Bienvenidos a la iglesia que son a mí. Es una bendición tenerlos acá, hermanos. Y este es nuestro segundo día de campaña. Y es una grande bendición el poderlos tener acá. Sé que estamos un poco apretaditos, pero prontamente vamos a tener una casa más grande que esta. Yo lo creo. Y yo creo que la iglesia también lo cree, juntamente conmigo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así que, sin más, no quiero tomar tiempo. Quiero presentar al predicador, al pastor Víctor Peña, desde República Dominicana. Ciervo, pase a este lugar aquí. Y tremendo drama. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia. Dios bendiga a los caballeros. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia. Gloria al Señor. Y a su nombre, hermanos. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos, que este drama me volvió a mi pasado? Ese era yo, el que estaba subastando su alma. Por todo eso yo pasé. Por la religión, nací en cuna religiosa. Oh, gloria al Señor. Nací en cuna religiosa, pero eso no me dio solución. Estuve en vicios, tampoco me dio solución. Disfruté los placeres del mundo, tampoco me dio solución. Pero un día, el Señor llegó a mi vida. Y le dije, con tal que tú me cambies, te serviré el resto de mi vida. Hago 26 años, decía anoche, predicando la palabra de Dios. Porque lo probé todo y allá afuera no hay nada que sirva. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Oremos, Padre, en esta hora, Señor amado. Gracias por la bendición que tú me das, Padre mío, en esta preciosa noche. Señor, de traer tu palabra una vez más. Sé que hay personas necesitadas, Padre, en esta noche. Y sé, Dios mío, que tú tienes solución, Padre. Porque decíamos anoche que toda prueba, todo problema, tiene solución en Dios. Dios, que Dios no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Que Dios tiene una solución a tu situación que estás pasando. Dios, gracias. Espero, Dios mío, que en esta noche, Padre, tú te sigas glorificando, Señor, aún mayor que ayer. Oh, Dios amado, y que tú lo sepas hacer, Dios mío, como tú sabes, Padre. Porque lejos esté de mí tener, Señor, el conocimiento pleno de lo que eres tú. Porque no hay hombre que con una mente finita te pueda comprender a ti. Solamente caminamos por fe y por obediencia, Señor. Y por eso es que estamos aquí, Padre. Dándote la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sabe, hermano, yo voy a tratar en el mensaje de compaginar una cosa con la otra. Porque el drama ya ha traído un mensaje. Ya ha traído un mensaje. Ese fue un drama muy específico en cuanto a lo que es la salvación. Yo me animaba a hacer el llamado ahí mismo. Oh, gloria al Señor. Porque ya hay un mensaje. Pero yo trataré de ir relacionando la palabra con lo del drama. Para que no se vaya la idea. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, hermanos, en San Mateo, capítulo 20, versículos 27 y 28. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Como ya hay una parte del mensaje dado, pues yo trataré de ser breve. Para no, hermanos, agotarles y que ustedes se vayan con esta bendición a su casa. Para los que no estuvieron anoche, venimos de Nicaragua. Mi amada esposa está por ahí. Gloria al Señor. Y estamos en esta casa, creo que por cuarta vez. Aleluya. Y nos gozamos, hermanos, cada vez que venimos a este lugar. Bendito sea Dios. Siempre aclaramos que no somos de Venezuela por aquello, ¿verdad? Que usted sabe. Que siempre relacionan el físico de aquel hombre que ya no existe. Pero, gloria a Dios por nosotros que seguimos predicando la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Tenemos que hacer ese aclarando porque he tenido problemas en todas partes, hermanos. En Puerto Rico me tuvieron dos horas en un cuartico investigando. Y sabe que la que es Chávez es mi esposa. Mi esposa se llama María Antonieta Chávez. Por poquito. Y algo más. Mi esposa y yo nacimos el mismo día y el mismo año. Por poco se me peguen Chávez. A mí, si se me ha pegado Chávez, mira. Ay, Dios mío. Ahí sí. No entro a Estados Unidos. Santo es el nombre del Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Hermanos, disfruta el Evangelio. Que el Evangelio es para disfrutar. Una sonrisita que va. Amén. Porque es como te hizo. Gloria a Dios. A ver que tiene a su lado. Sonríale. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro cielo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Puedes sentarse, mi amado hermano. Anoche empezamos hablando de tres palabras. Gloria al Señor. Porque el tema que vamos a seguir disertando es el siguiente. Solo el que conoce a Dios se conoce a sí mismo. Amén. Empezamos hablando de que para nosotros conocernos y entendernos tenemos que entender tres palabras que vienen con todo aquel que esté en este mundo. Que es un propósito, un diseño y una asignación. Anoche entendimos cuál es el propósito de Dios. Generalmente hablando, el propósito de Dios, hermano, siempre estará enfocado en su creación y en la salvación y redención del ser humano. Todo lo que Dios ha hecho, gira en torno a ese gran propósito. Dios va a seguir trabajando. Olvídese de que el sistema es el que tiene el control. El control lo tiene Dios. Él no ha perdido el control, hermano. Aunque usted vea la verdad que vea un aumento, déjeme decirle que ese nada más es el cumplimiento de lo que está establecido. Pero Dios sabe lo que hace y sabe lo que está permitiendo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Si usted compara lo que Jesús dijo con los tiempos que estamos viviendo, viviendo, perdón, entenderá que no es nada más que lo que está escrito. Digo que en los últimos días iba a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Digo que en los últimos días, hermano, no había hijo para padre, ni padre para hijo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? San Pablo dice, lo vea el Señor, que en los postreros tiempos habría hombres amadores de sí mismos, ábalos, panagraviosos, jactanciosos, soberbios, altivos, desleales, ingratos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué es? Porque en el propósito de Dios, Él está sujeto a lo que está escrito. Él no puede, Él no puede, Él no puede, hermano. ¿Sabía cuántas veces usted y yo hemos hecho cosas para que Dios nos corte de este planeta? Muchas veces. Pero primero de cuando uno dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando Dios quiere enviar el castigo, o exterminarte, o darte, como dicen, con la correa, por tu mal comportamiento, hay alguien que está a su diestra y le dice, Padre, Aleluya, acuérdate que yo morí por él o por ella. Ten misericordia, dale una oportunidad más. Entonces, el Padre tiene que aplacar su ira, porque Él estableció a Jesucristo el justo como nuestro defensor. El drama, hermano, está excelente. Eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que ofrece el enemigo. Eso es lo que ofrece, hermano. Vanidad de vanidades, Aleluya. Hablamos también del propósito general. O sea, y está intrínseco en Génesis 1.26 que dice que Dios creó varón y hebra. ¿Qué creó Dios? Ay, Dios mío. ¿Qué creó Dios? Lo demás es invento del hombre. Lo demás es invento de la carne. Lo demás es invento del pecado. No se le olvide. Y que nos dijimos ayer que vamos a ser como los árboles. Podemos mudar nuestras hojas, pero nuestras raíces tienen que estar fundamentadas en Cristo, Aleluya, para que nadie te mueva de lo que tú has creído, del fundamento que es la palabra de Dios. hermano, hermano, fundamentate en la palabra. Aunque te digan de pasado, aunque te digan que estás retrógrada, porque los tiempos modernos es la tolerancia. está bien el que quiera que ser lo que sea, que allá él él va a dar su cuenta, pero que no me exijan a mí que esté de acuerdo. y al fin y al cabo cada quien dará su cuenta. Pero que no me quieran cambiar lo que esté establecido en la palabra. Se me salió el chalco. Ay, Jehová, a su nombre sea la gloria. Barón y Hena los creó ¿para qué? Para que se multiplicaran, para que gobernaran, para que dominaran en todo lo que Dios creó. Somos la corona de la creación de Dios. Desvolvimos en el diseño. Estamos diseñados por alguien que decíamos que no es chino, porque no hace copias, hace cosas originales. Qué bueno que tenemos un Dios creativo. Qué bueno que tenemos un Dios creativo. A uno lo hizo altito, a otro lo hizo bajito, a otro lo hizo blanquito, a otro lo hizo negrito, al otro le hizo la naricita afilada, al otro se la hizo más grandecita, pero aleluya. Ese es nuestro Dios. Y votó el molde tuyo, lo votó para no volverlo a usar. Somos originales. Somos originales. Es que te dice, Dios, como decíamos, que como todo artículo que usted compra, viene con un manual de instrucciones. Oh, gloria a Dios, aquí está nuestro manual de instrucciones. Aquí está lo que Dios dice de ti. Aquí está la promesa que Dios ha hecho para ti. Aquí está lo que realmente tú te mereces. Sí, porque la gente le cree a Huerta del Mercado y no le cree a la Biblia. Y Él te llena y rellena y rellena de amor. Mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Mira, hermano, todo el amor del mundo está aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más pena y eterna. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo en el nombre del Señor que no necesito. Aleluya, la bendición de alguien que está confundido que ni sabe quién es. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aquí está todo el amor que yo necesito. y Romanos 5, 5 dice, oh, gloria a Dios, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, que no es un poquito. en Dominicana dicen, no es un chino. Esto es mucho, hermanos, es grande. Oh, gloria a Dios, el amor ha sido derramado. Oh, gloria a Dios, ¿sabe qué? Ha sido vaciado sobre ti hasta que sobre y abunde. Oh, gloria a Dios, cuando tú estás falto de amor, estás falto de Dios. Aleluya. Cuando tú no amas a nadie, es que tú no estás con Dios. El amor de Dios cubre multitud de faltas, ¿sí o no, hermano? Atención. Oh, gloria a Dios, si no fuera que los amamos tan a las ovejas. Hermano, nadie nos hace ser pastor. ¿Alguien? Porque tú nada más se resiste por amor. Entonces, quedamos pendientes con la palabra asignación. Todos venimos con una asignación. ¿Cómo es que se llamaba el que está ofertando el alma? Refugio. El hermano refugio. Oh, gloria a Dios. Todos, hermano, estamos en este mundo. Sabías tú que tu corazón es como, o sea, comparándolo con un rompecabezas. Hay una piecita que se llama Cristo. Y tú sabes que el rompecabezas, si se te pierde una pieza, la demás no sirve. Y el corazón es igual. Hasta que tú le pones la pieza que falta, que se llama Cristo, entonces que tú encuentras verdaderamente lo que andabas buscando. Aleluya. hasta entonces que se te llena, hasta entonces que tú puedes llegar a la plenitud de vida. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Dígame, diga conmigo, nada con Cristo es todo y todo sin Cristo es nada. Nada con Cristo es todo y todo sin Cristo es nada. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, gracias Padre. Así nació tú y yo traemos una asignación para estar en este mundo. ¿Y cuál es la asignación principal? No me levanten la mano, yo voy a hacer una pregunta. Hay muchos cristianos aquí en esta congregación, a lo mejor, que no saben cuál es su don, cuál es su ministerio, a qué Dios te trajo a este lugar. Aleluya. pues yo te voy a decir algo, que la mayor asignación que tenemos es lo que leímos aquí hermanos, el que quiera ser el primero entre vosotros será nuestro servidor, aleluya, el don más grande que tiene la iglesia es servir, es servir, aleluya, con gloria al Señor, es servir, desde que el hermano refugio se entregó a Cristo, es a servir, aleluya, los que se van a arrepentir esta noche, entiendan que lo primero que tienes que aprender es a servir, sí, porque luego quieren cantar, luego quieren tocar la guitarra, luego quieren predicar, hey, se está buscando alguien que lave los baños, aquí estoy yo señor, y mire, si te toca lavar los baños, hey, lavar los baños, hazlo lo mejor, aleluya, que queden como espejo, que brille, porque no lo estás haciendo para hombre, aleluya, lo estás haciendo para Dios, si eres el que parquea los carros, hazlo de lo mejor, si eres el que quieres, si eres el que está recibiendo, trata de hacerlo lo mejor, aleluya, porque no lo haces para hombre, lo haces para Dios. decíamos anoche que hay mucha gente que hay que sacarle el aire un poquito, porque estamos muy orgullosos y muy cómodos, versos 28, como el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos, aleluya, o sea, en otras palabras, el modelo a seguir es Cristo, oh, por eso es que me encanta, mi maestro me encanta, y sabe que más me encanta de mi maestro, que él no obliga a nadie, él no obliga quien da la fuerza aquí, la puerta es bien grande, se puede ir, cuando están por amor aquí, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios, ¿sabe por qué, hermano? porque él dice, o sea, yo le quiero ejemplo a ustedes, que yo no vine a ser servido, yo vine a servir, y desde que él se manifestó, aleluya, y desde que él vino a este mundo, a los 12 años se le perdió a los padres, ¿a dónde lo encontraron? en el templo, y le dice, ¿y por qué me buscan? ¿qué no sabe que en los negocios del Señor me conviene estar? con gloria al Señor, después cuando iba a ser bautizado, dice la Biblia que Juan dijo, aleluya, Juan el Bautista dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, oh gloria a Dios, y había un pleito entre Juan y Jesús, y decía, tú vienes a mí para que yo te bautice, le dijo, Juan a Jesús, pero yo no puedo, Señor, porque tú, tú eres más grande que yo, oh Juan, para que la palabra se cumpla, tiene que ser así, o sea, que el Hijo de Dios hecho carne, Dios hecho carne, vivo buscando el hombre de Dios del momento para someterse bajo la autoridad del hombre que Dios había puesto, si tú quieres crecer en Dios, vas a tener que empezar a entender lo que es la obediencia y el sometimiento, aleluya, 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 si porque el ojito no llora el macho macho, pero aquí no, eso de macho se fue, aquí eres hombre, machos son los que hablan en cuatro patas por allá, hello, el Señor nos dio el ejemplo de cómo se sirve, y hay un adagio que dice por ahí que el que no sirve, no sirve, ¿entendió? que el que no sirve, pues no sirve, y lo que no sirve, se echa a la basura, aleluya, no están viendo bravo, la asignación que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, según lo que dice 1 Timoteo 1.9, dice que es una asignación eterna, la asignación número uno es servir, dice 1 Timoteo 1.9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos pueda dar en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, tú no eres invento del hombre, tú eres alguien especial a la Dios, tú eres alguien, aleluya, que fuiste, la ciencia dice que en el espermatozoide del hombre son millones los que salen, no vamos a dar más detalles, pero no sé si se imaginan cierto, qué bueno que la estén usando, amén, y dentro de esos millones Dios te escogió a ti ¿para qué? para un propósito establecido que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación de los siglos, o sea, desde antes de los tiempos, ya Dios sabía que tú ibas a estar en Estados Unidos en el 2018 soportando la persecución y la crítica de un presidente ya usted sabe cómo, pero ¿sabe qué? oh gloria a Dios, es necesario que se levanten este tipo de gente porque entre más cómodos estamos, entre más relato estamos, más carnales nos ponemos, es necesario que haya persecución para que doblemos nuestras rodillas y empecemos a depender no del sistema de este mundo sino a depender del reino de los cielos, sí, porque cuando Isaías dijo correrán, perdón, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán y después dice que levantarán alas como las águinas oye, el proceso caminar después correr y después volar pero hay gente que quiere volar sin caminar y sin correr quieren volar no, 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 tienes que cambiar el proceso primero caminar después correr y después volar ¿cómo empieza el avión? sale de donde está parqueado caminando al pasito después y ahí mi esposa me agarra que le tiene un miedo a los aviones amén hermano vamos a entrar en el proceso de Dios empieza a caminar en las cosas sencillas empieza a caminar en obediencia empieza a caminar en lo que es la santidad y la integridad del Señor empieza a caminar en las pequeñas cosas que Dios tiene para ti y usted va a ir abriendo puertas y vas a correr y después cuando venga Cristo todos vamos a volar y no se pere nadie que hay asignaciones para todos hay asignaciones para todos y hay diversidad de operaciones según dice Primera de Corintios 12 6 al 7 y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho gloria a ti Señor todo lo que tú y yo hagamos será para provecho oh santo Dios tú no estás aquí para oh hermano esto es terapéutico ¿sabe por qué? porque sé que a los latinos nos miran mal pero cuando tú sabes que tú estás en este país para algo provechoso oh tú tienes eso es terapéutico hermano tienes que dejar todo complejo depresión se va a tener que ir Betito o sea suicidio va a tener que buscar qué hacer religión yo no sé dónde se va a meter el mismo guiado yo no sé dónde se va a ir con una iglesia que entienda que tiene una asignación de parte del Rey de Reyes mi Señor de señores a ti no te llamó hombre a ti no te estableció hombre a ti te estableció Dios por eso es que le decía que a mí me han hecho oferta para venir a este país pero como yo me conozco ¿quién soy? no el Dios que le sirven a ustedes aquí en Norteamérica es el mismito que está en el Caribe y donde no había nada yo llegué sin nada a ese país con mi esposa y mis dos hijos nada más pues había una casa con mi nombre allá en República Dominicana ya me llegó había un vehículo con mi nombre ya me llegó con gloria al Señor y y y ¿sabe qué hermano? yo le hay veces le digo mi Dios yo te sirvo tú sabes sin condiciones y yo no necesito dinero para meterlo al banco porque le va a quedar al anticristo yo necesito dinero para ensanchar el reino pues Dios nos ha dado un terreno hermano casi igual a este y los mismos planes que tienen ustedes aquí tenemos nosotros allá los mismos problemas que tienen ustedes aquí tenemos nosotros allá porque el mismo Dios de ustedes es el mismo Dios de allá bendito sea Dios pregúntenme si tengo plan médico si tengo seguro si tengo cuenta en el banco no tengo nada de eso pregúntame cuando fue la última vez que me tomé una pastilla no me acuerdo mi presión está bien mi colesterol está bien porque el que da la vida es Jehová el que da la vida es Dios el que te alogio el que te sale es Dios el que te cuida es Dios el que tienes un pan médico y su seguro que lo disfrute también no estoy en contra de eso lo que pasa es que yo allá no lo puedo tener entonces cuando tú no tienes esas cosas ¿qué es lo que te enfoca en la dependencia del Señor para todo mi esposa me dice Dios mío lo digo no lo digo se supone que mi esposa se debe hacer un chequeo cada año pregúntale cuando fue el último chequeo que se hizo la última vez que la vi un ginecólogo fue cuando dio la luz a la niña menor y va a cumplir 21 años pero cuando ella se siente un malestar en su cuerpo me dice ora por mí y oramos ahora cometimos una imprudencia hace un año y medio que por no ir al médico le daban unos dolores fuertes 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 y creíamos que era para eso y en dominicana es lo que más remedio casero hay hierba esta raíz con esta hoja mire y désela algún té póngale esto póngale el otro échele esto échele el otro y nosotros parecíamos curanderos y una noche me dice este dolor me está matando quiero vomitar pero no puedo yo dije este parásito porque no me dejaba dormir este parásito lo sale o lo saco porque orábamos no había nada oiga nos fuimos al barrio le dije agárrate y le agarré por la espalda y le dije ese parásito va a tener que salir y le dije se apretó mi hermano por poco le saco el estómago por la boca mi hermano no era parásito era la vesícula 42 piedras tenía en la vesícula ahí las tengo guardadas porque me van a servir para terminar un muro que estoy haciendo por eso yo no estoy en contra de la ciencia el que puede pagar un buen seguro pero no 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 después de ese apretón yo dije bueno hay que llevarla al médico y ya fui ahí fue que le diagnosticaron que era la vesícula la operaron y ya a su nombre hermano pero seguimos con nuestra asignación le seguimos sirviendo a Dios oiga seguimos haciendo todo para la gloria del Señor gloria a Dios en Efesios nos dice Efesios 2 10 nos manda que aprovechemos nuestra asignación porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas oiga hermano fuimos hechos para buenas obras preparados desde cuánto desde hace millones millones de años ya tú no tú no al amigo al amigo que está aquí al descarriado que está aquí tú no fuiste hecho para fumar droga ni para beber alcohol sabías tú que las vacas no soportan el alcohol en sus píceras porque se las destruye usted le da alcohol a una vaca y la mata el hermano Chubito mire me dio mucho tequila y está bien aleluya dice hermano Chubito ahora es que yo ahora es que yo estoy gozando mi hermano bendito sea el nombre del Señor el tequila no le dio a eso hermano nada eso eso es basura hermano dentro de tu diseño y tu asignación nada de tus órganos fueron para cosas malas quisiera decir muchas otras cosas más en cuanto a eso porque hay gente que le da uso a un órgano que no fue creado para eso y hay un gran problema y no saben como le va a ir porque hay órganos que los están usando que no son para eso y no voy a dar más detalles si no use su imaginación su nombre sea la gloria porque somos hechuras suyas somos hechuras de quien de Dios porque cuando Dios iba a hacer las cosas dije anoche que cuando iba a hacer las aves le habló a los aires cuando iba a hacer los peces le habló al mar pero cuando iba a hacer los árboles le habló a la tierra cuando iba a hacer al ser humano que dijo se habló a sí mismo hagámoselo hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza y Pablo dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras aleluya las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por eso es que el hermano del drama cada vez que le ofrecían algo decía esto está mejor que lo otro esto está mejor que esto esto está mejor que aquí esto está mejor que allá porque ese es el síntoma de alguien ciego espiritual que no ha tenido un encuentro con Dios porque cuando usted se encuentra con Dios la basura se tiene que ir la religión se va lo visto se va el suicidio se va y toda la basura se tiene que ir porque llegó Cristo aleluya porque llegó Cristo sal de la basura y recibe a Cristo y la palabra que más le gusta al pueblo esta palabra conclusión oiga bien hermano ciervita vaya poniéndome romanos 4 18 al 21 termino con esto debemos estar completamente seguros que así como nacemos con un propósito un diseño y una designación debemos estar completamente confiados que justamente con todo lo anterior también vienen todos los recursos necesarios para su fiel cumplimiento debemos de confiar en Dios como lo hizo nuestro padre de la fe Abraham oiga hermano para tu cumplir con lo que Dios ha establecido en tu vida en este tiempo fuera de la iglesia fuera de Cristo nunca lo vas a lograr y por eso es que se va a perder todo aquel que desobedece a Dios porque ya te vas a perder los años que Dios te dio para que te encontraras con el en este planeta aleluya de que le sirve al hombre granjear el mundo y al final pierde su alma de que te sirve de que te sirve de que te sirve dímelo de que te sirve pasar por este mundo y derrochar tus días tu vida tu familia tu dinero como dice Isaías porque gastáis el fruto de vuestro trabajo en lo que no es pan en lo que no alimenta los años que Dios te ha dado es para que tengas un encuentro con el aquí porque el invento de la religión es que después del muerto va al purgatorio yo no sé ese tiene que haber estado de bajo el día que inventó eso porque eso si es una fábula hermano ¿sabe cuál es la fábula más grande? que dice que entre más grande es el pago de la misa para sacarte del purgatorio o sea entre más grande sea el pago más pronto sales o sea que si nada más tuviste para pagar una misa de 500 dólares y el valor era 5 mil dólares vas a salir pero no se sabe cuándo pero si pagaste los 5 mil dólares te lo hayas sacado con la tarjeta aunque hayas tomado un préstamo o aunque hayas hecho lo que hayas hecho pero si pagaste los 5 mil dólares en el instante que los 5 mil dólares tocan el fondo del alfolí era el pasado santo Dios mío cuant invento de la religión por eso fue que lo estaba engañando yo tengo miles de dioses para engañarte o sea para entretenerte si te falla uno vas al otro si porque la religión tiene un santo para cada cosa se le pierde algo tiene que rezarle a San Sebastián pero si usted encuentra aquello y se quedó normal y no levantó a San Sebastián va a tener problema tiene que bajarse a bailar en medio donde le encuentre aunque no haya música usted tiene que bailar el dios de los perros es San Lázaro el dios de los marinos es Santa Mercedes en una ocasión hermano estaba predicando una campaña y gente que se convertía le caía a los religiosos esos están locos esos son aquí esos son allá la última noche yo les dije hey le voy a hacer un desafío a los religiosos ¿sabe qué? junten todos sus muñecos junten todos sus altares aleluya y pónganse a rezar en contra mía aleluya porque yo les voy a decir algo que el próximo que me sonsaque a uno que se arrepintió le voy a orar a mi Dios aleluya que les prenda candela a sus altares con todos ustedes metidos en su casa aleluya con Dios porque saben qué con mi Dios me basta y me sobra ustedes échenme todos Dios es aleluya no dijeron ni media para si hermano porque es que la religión es así pero con Cristo oh gloria a Dios con Cristo con Cristo somos más con Cristo todos los pueblos para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia le dice Pablo aleluya todo puede el Cristo que me fortalece me gustó el drama dije que iba a relacionar la predica con el drama porque el mensaje ya estaba dado pero ahora lo estoy entendiendo mejor para tú cumplir la asignación de Dios tienes que venir a los pies de Cristo porque allá afuera te van a pasar los dientes te vas a morir y te vas a ir al infierno y después cuando estés allá vas a desear oír a estos locos predicadores y el Señor te dirá tuviste tu oportunidad como le dijo a Rico y Lázaro ay Señor envíe a Lázaro para ver si mis hermanos que están allá no vienen aquí porque yo aquí estoy atormentado con esta llama ¿te crees que el infierno es fácil? pero las chelitas sudaditas ¿verdad? si es que le decía a la cerveza de chelitas ay tan grañaditas que se ve si pero lo que el diablo no dice igualito lo que dijo el diablo lo engañó lo envolvió le dice te voy a dar religión te voy a dar droga te voy a dar esto te voy a dar lo otro y cuando ya hizo pacto entonces le sacó las cadenas y lo amarró eso hace el diablo no es que te presentan el paisaje y el que está fumando ahí para que wow que elegante que se ve con ese cigarrillo pero no te dice el cáncer que eso te produce te presenta la botella de vino de alcohol bien bonita bien presentable pero no te dice la resaca del otro día que a tu esposa le apestas le quiere dar un beso ay eso no te lo dice el diablo que vas a echar el estómago por la boca después yo viví todo eso no me hable de flores que yo fui jardinero yo sé cuantas promesas dice mi pobre esposa no vuelvo a beber hasta el otro fin de semana te prometo que no vuelvo el que practica el pecado esclavo es del pecado mañana voy a hablar de eso bendito sea Dios tú no te gobiernas es el pecado que te manda pero sabe que allá apareció Cristo allá apareció Cristo quitando las caderas quitando la opresión quitando la basura oh gloria a Dios quitándote realmente lo que te mereces lo que Dios tiene para ti que cosas Dios tiene para ti buenas oye la actitud de mi hermano Abraham está ahí léala conmigo él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había ha sido dicho así será tu descendencia y no debilitó y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o a la esterilidad de la matriz de Sara hello en estos tiempos los que tienen el cuerpo casi muerto no voy a dar muchos detalles hay remedio la más famosa es la patillita azul ay Dios mío entendieron para no dar muchos detalles Abraham ya estaba casi muerto o sea él estaba vivo pero los demás usen su imaginación a su nombre no me vea mal señores estoy tratando de ser ético creo que no he dicho nada descompuesto ¿no? no dijeron amén pues pastor usted me corrige en su casa me hace lavar en seco aunque soy lampiño y aparte de eso Sara tenía más de 90 años y ya su costumbre había pasado pero él no se debilitó en la fe ¿por qué no se debilitó? tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido aleluya esta conclusión es para aquellos que creen que ya sus vidas no dan para nada que ya no van a alcanzar más de lo que han hecho te equivocaste el Dios que yo te estoy predicando es el Dios de lo imposible es el Dios que restaura es el Dios que convence es el Dios que salva es el Dios que liberta es el Dios que arregla los patrimonios es el Dios que salva a los perdidos es el Dios aleluya que convence al más duro de corazón que le da vida aleluya ahora aquellos que están muertos el Dios el Dios que yo te estoy presentando es el Dios que todos lo pueden derramar oh gloria a Dios él si él te prometió algo él lo va a cumplir espera en Dios espera en Dios porque aún es de alabarle decía David porque te abates oh alma mía espera en Dios porque aún es de alabarle salvación mía y Dios mío Dios te trajo aquí con propósito Dios te trajo aquí para salvarte Dios te trajo aquí para sanarte Dios te trajo aquí para volverte la esperanza aleluya con gloria a Dios en Dios en Dios en Dios hermano hay esperanza en Dios hay esperanza en el mundo no hay esperanza pero en mi Dios si hay esperanza ponte de pie Padre gracias a Dios aleluya gloria a ti Señor los dañadores por favor los dañadores por favor vamos a sintonizarnos hermano porque esta noche hay victoria en Dios esta noche hay victoria en Dios Padre gracias Dios te adoramos Señor y te bendecimos yo sé que hay gente que Dios la trajo con propósito en esta noche gracias mi Señor gracias mi Dios aleluya Padre te adoramos Señor y te bendecimos Dios toda gloria y toda honra es para ti así gracias 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 Dios aleluya oh gloria a ti Padre yo quiero una persona voluntaria de este lado que se me ponga ahí al frente quiero una persona voluntaria de este lado que se me ponga aquí al frente y una persona voluntaria del otro lado y se ponga ahí al frente alguien voluntario joven allá ven ya tenemos el del medio a mi derecha allá ve otra mano levantada venga joven por aquí paz hermano gloria a ti Padre póngale atención a todo el que va llegando a la tarde simbólicamente simbólicamente gloria a Dios está bien quédense ahí no hay problema quédate ahí pasa ahí simbólicamente oh Padre gracias Él viene representando a todos los de cada sector pero resulta que cada uno de ellos que está representándolos a ustedes está representando las luchas las cartas porque así como ellos se ofrecieron voluntariamente así hubo alguien que se ofreció voluntariamente por amor y dije que lo grande de mi maestro es que Él no obliga a nadie sino que Él mismo le dice el que quiera venir en pos de mí el que quiera no es obligado niéguese a sí mismo porque la pelea está en nosotros tu alma sabe que hay un Dios pero tu carne quiere lo de este mundo y mientras tu alma clama por Dios tu carne te dice no y ese pleito está ahora mismo muchos tu alma te hace ver que hay un Dios oh gloria a ti Padre pero el Señor dice niégate a ti mismo que es negarte a ti mismo negarte a tus pasiones negarte a tus deseos negarte a tus gustos porque el fin y el cabo son vanidad y que le digas sí al Señor que le digas sí a lo que Él hizo en la cruz del Calvario oh gloria a Dios al último pacto que vimos que nadie lo interrumpió porque aún en su bastador yo no sé para dónde cogió pero lo interrumpió al que estaba haciendo el último pacto ¿sabe por qué? porque Él es el que lo puede todo aleluya contigo tú eres más que vencedor nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida aleluya porque Él estará contigo Él venerá por ti hay un hermano de cada sección que se ofreció voluntariamente a venir a representar a cada sector ahora yo quiero yo quiero ver las personas que voluntariamente sigue exigirme sin presionarme aleluya dicen yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo aleluya y si tú quieres a Cristo vas a representar con el que está aquí representando tu sector si eres de este sector vas a frente aquí donde está este representante oh gloria a Dios porque el que murió por ti te está representando delante de tu Padre aleluya Él te ha cuidado Él te ha librado de accidentes Él te ha librado de la muerte Él ha estado ahí todo el tiempo ¿quién quiere a Cristo? ¿quién quiere a Cristo? ¿quién quiere a Cristo? levanta tu mano y si no pasa al frente nada más ven joven ven 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 joven oh gloria a Dios haz de aquí gloria al Señor aleluya ¿dónde está? ¿dónde está? aleluya bendito sea Dios gracias Señor alguien más alguien más alguien más hermanos alguien más oh gloria al Señor yo sé que hay más gente oh gloria aquí Señor el hermano Chubito va a hacer reconsagración a Dios y está muy bien aleluya que se asegure cada día más porque Él me dijo pastor yo no quiero volver a la basura del pasado yo dormí en la calle yo dormí en los montes yo dormí donde donde caía borracho ahí me quedaba pero yo no quiero volver a esa vida oh gloria a Dios aleluya ¿quién más quiere pasar hermano? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ahí tenemos otro joven bendito sea el nombre del Señor aquí tenemos otro varón bendito sea el hombre del Señor Dios te está llamando Dios te está llamando un joven ahí viene otro joven bendito sea el nombre de Jesús oh gloria al Señor aleve a Dios hermano aleve al Señor oh gloria a ti Padre que adoramos alguien más alguien más hermano oye a Él no lo obligaron a llevar la cruz Él fue voluntariamente y Él quiere que voluntariamente salgas de tu lugar sal de tu lugar sal de tu lugar sal de tu lugar aleluya vence vence en el nombre de Jesús aleluya ahí viene un caballero bendito sea el nombre del Señor ahí viene un caballero gloria a Dios aleluya que adoramos el nombre que decimos eso es lo lindo hermano eso es lo lindo bendito sea Dios aleluya alguien más alguien más alguien más alguien más hermanos alguien más aleluya alguien más vamos a empezar vamos a empezar a decir uno más para Cristo uno más uno más uno más uno más uno más hermano uno más voluntariamente 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 toda la decisión vence aquí a ti mismo rompe las cadenas del pecado eso que te haga avanza bendito sea Dios aleluya aquí tenemos otra joven bendito sea el nombre del Señor wow me llama la atención pastor que la mayoría son jóvenes como los otros ¿verdad? jóvenes como los otros alguien más alguien más pastor no dijo que era un honor para Cristo ya pasó no mi hermano aquí una alma no se compra ni con todo el dinero del mundo un alma no se compra con nada un alma no se compra ni con todo el oro del mundo con gloria a ti Padre uno más uno más uno más aleluya uno más uno más para el Señor uno más eh sí uno más gracias Dios gracias Señor gracias Dios gracias Señor gracias Señor uno más para Cristo uno más hermano gloria al Señor te adoramos Dios y te bendecimos Padre iglesia iglesia vamos a unirnos en corazón porque porque hay gente en los cielos y tenemos otro caballero le pido ser el nombre del Señor que lleva el sol yo sé que hay mucha gente que ha sido tocada yo sé que hay mucha gente que ha sido tocada vence que el único que va a salir ganando eres tú el único que va a ganar eres tú porque te vas a ahorrar todo lo que botabas en dices y en la basura de este mundo tu vida va a cambiar tenemos otra jovencita oh gloria al Señor que bueno es el Señor hermano dice que hay que está en los cielos cuando un pecador se aprieta y aquí no tenemos uno aquí tenemos varios y siguen llegando oh gloria a Dios aquí viene una familia entera una familia entera oh gloria al Señor te adoramos Dios otro caballero por este lado bendito sea el nombre del Señor gracias mi Dios gracias mi Rey gracias mi Señor ahora sí hermano necesitamos los líderes líderes que estuvimos capacitando esta mañana líderes comprometidos líderes de renombre aleluya gloria a Dios aquí tenemos otro caballero otro joven que viene bendito sea que viene aquí oh gloria al Señor aleluya los líderes por favor vamos a vamos a hacer un cerco aleluya y usted tiene la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para imponer manos sobre todos estas personas que han pasado al frente solamente hermanos vamos a pedirles que levanten su mano derecha levanten su mano derecha levanten su mano derecha y remitan conmigo Señor Jesús gracias por esta noche te pido perdón Señor y en el nombre de Jesús me declaro libre de toda opresión de todo lo que me ataba en el nombre de Jesús me declaro libre 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 Jesús Dios y ama hizo mejor Señor Señor, haz una obra maravillosa. Espíritu, demuestra de base en el nombre de Jesús. Sí, de base en el nombre de Jesús. Sí. Depresión, de base en el nombre de Jesús. Tristeza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Padre, yo bendigo a este ojo. Sí, de... Señora, esas lágrimas no son de dolor. Los que sean de gozo, Padre. ¡Eh! ¡Eh! Yo confesco, Padre, como Jesús, como Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. ¡Aberdecido, Dios! En el nombre de Jesús. Padre, llena todo vacío. En el nombre de Jesús, llena todo vacío. Por el poder que hay en ti, Señora de Dios. Oh, Dios eterna. Como quieras tú, a tu bien, es tu bien. No hagas nada De no ser eso Porque Dios Vas a encontrar todo lo que necesitas No le hagas caso al hombre No le hagas caso a la mujer Dios es el único Fuera de él Cuídate Cuídate Padre gracias a Dios Gracias Señor Gracias Bíblia Gracias mi Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias 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 mi Dios, gracias gracias Señor gracias por lo que has hecho en estas vivas Señor gracias Dios gracias Señor Dios gracias gracias Señor gracias 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 mi Dios gracias 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 oh amá te salve bien yoga his Nanita Yasam oh gloria a ti padre gracias Dios gracias Dios Señor que ella pueda descubrir Señor amado, gracias Gracias a Dios porque Hay una sorpresa grande Que donde ella pasa Ella pisa, Señor, ¡algo! ¡Eso! Llegando, cambiando mi ser Alucinó por aquí La iglesia sobre mí Y yo, cambiando mi ser Mi espíritu en mi alma Estoy llenando Por el poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu en mi alma Estoy llenando Por el poder de tu espíritu santo Mi espíritu en mi alma Y viviría nunca más Será igual ¡Eso! 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 Gracias a Dios, Señor ¡Eso! ¡Eso! Gracias a Dios, Señor ¡Adependencia! ¡Eso! 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 Mi espíritu en mi alma Gracias a Dios, Señor ¡Eso! ¡Eso! Mi espíritu en mi alma Cómo te he hecho Me está llenando Por el poder de tu espíritu santo ¡Eso! Y mi vida nunca más Será igual Si tu es mi alma, tu traes el cambio Por tu poder, tu chingos a Dios Y que la luz jamás será lluvada ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ok! ¡La Biblia enseña! Que el reino de los cielos Sufre violencia Y solo los valientes Lo arrebaron No te muevas El Señor me dice que haga algo contigo Esta Biblia ha recorrido países conmigo He estado en diferentes lugares con esta Biblia El Señor me dice que lo me entregue a ti Porque tú vas a recorrer muchos sitios conmigo Que Jesús es Dios de la Biblia ¿Por qué tú andas? ¿Por qué tú andas? Ustedes le sirven el Cristo Y la jovencita Mi amor, este es la noche Si tú das un paso al frente Tú vas a ser una mujer de victoria Tiene la vida y la muerte de tus manos Si tú das un paso al frente Tú vas a ver cómo Las puertas se van a abrir para ti Cómo Dios te bendecía Miren esa Biblia Yo la he amado Si no es Dios que me dice Yo no te entrego Me quedé sin ti Pero yo siento en mi corazón el amor que Dios tiene por ti Tu corta le das a sufrido de mi cielo Ya no más 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 Gloria a Dios El Espíritu Santo está entrando en tu vida Eva hizo a Eva Toda raíz y amargura Toda tristeza Todo vacío Todo aquello que te ha hecho la guerra Eva, Isaba, Irri, Miquel, Sobe Isome, Keisana La Hora, Isabel y Música Eh, Santo y Grillo That Tiene la Cora Gracias Gracias Gracias, Dios Gracias! Gracias Gracias! 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 ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Gracias! 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 Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios El fin de siempre Para siempre Quiero amarte Para adorarte Solo a Él Gracias Señor Gracias Señor Yo no me limo a Él Yo a Cristo Yo me tengo Quiero ser Adiós Yo me limo a Él 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 Quiero ser Quiero ser Quiero ser Aleluya Te damos toda la gloria Dios Te damos toda la gloria Toda la gloria Es para Ti Dios Toda la gloria Es para Ti Señor Que Tu gracia Que Tu fuego Señor Te pierdas En los corazones En el nombre De Jesús Señor Que haya Ángel Que haya necesidad De Tu presencia En el nombre De Jesús No me limo a Él No me limo a Él No me limo a Él Oh, Juan Cristo Yo me entrego Que lo sé Quiero ser En el nombre Y yo me divino a Él Yo me divino a Él Yo me divino a Él Y yo me divino a Él Me llego Quiero ser En ti Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria El reino de Dios El reino de Dios El amor de la vida Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria El reino de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Denle un aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar para despedirnos Tremendo drama de los varones Denle un aplauso al Señor por ello Gloria a Dios Así que el día de mañana Nuestros jóvenes Van a estar presentando ese drama El espejo y yo Es un drama muy tremendo hermanos Y mañana vamos a estar cerrando la campaña Y claro Nosotros tenemos en la mañana Tenemos escuela dominical Acuérdense que tenemos escuela dominical A las 10 de la mañana Y vamos a hacer un mini servicio Para entonces salir rápido Y poder tener tiempo Para venir fresquecitos A las 6 de la tarde No nos queremos perder esta fiesta Amén hermanos Amén hermanos Amén Amén Que se oiga ese amén fuerte Amén Amén